Tracks, el día de hoy vamos a regalar el carro de sus sueños a Yair En todo el día hemos grabado videos y la verdad es que nunca se me ha salido a decirle nada He estado nervioso todo el día porque llegó la hora de entregarle su carro Ahorita son casi las 8, la agencia será las 9 así que literalmente les dije Hasta última hora voy a ir con Yair a recoger el carro Así que todo el mundo dejando su like y suscribiéndose para saber Bueno, les seguro ya vieron la miniatura, pero vamos a ver Hay que decirle a Yair, vamos a decir, él nos va a acompañar a la agencia No lo voy a traer aquí el carro que no está todavía ¿O lo ves llevando o qué? Yo no veo nada hermano No te veo por acá bro No sé güey Mira por aquí está ¡Puro pedo! Tenemos que ir a la agencia, vamos a decirle a Yair Le dije voy a grabar la intro de mi video, no sé qué Así que Bueno, como nos va a acompañar, todavía no hay tanto nervioso Hasta que lleguemos allá a la agencia Son los nervios No manches güey Es loco, pero yo ni sé qué carro es No voy a decir Hasta de sorpresa Ellos sí saben Porque ya vieron la miniatura Yair Ya grabé la intro de mi video Pero no te dije de verdad de qué era mi video No voy a ir a la agencia Pero no, bro yo te voy a llevar en serio vamos vamos pues tú crees que me va a creer tus mamadas con una grabación no tienes ni carro tú como que no tengo carro y ese que vamos a ir en el carro vamos pues ya ni modo ya valió no me lo va a poder comprar porque ahora el de los tuyos te lo va a entregar ahorita a ver vamos a ir si es mentira lo agregamos entre tú y yo no te creer es que es verdad claro y luego se le va a tomar agua azúcar y todo porque luego te puede desmayar crack ya y ahí quiso manejar porque dice que han emocionado ya le dije dónde es y dijo voy a confiar una vez más en la rata 07 pues mira es algo que tú siempre nos ha dicho a valdo y a mí que va aquí atrás y lo vea es un carro que él siempre ha soñado dijo no yo siempre he querido tener uno de estos por ahí para poder son yo sé que un día más a regalar un lambo que es el carro de mis sueños pero pero no creo que ahorita ya no voy a decir nada lo que no más que al lugar donde amó literalmente está tus sueños y que grabas una porche cayendo así que vamos para donde te dije llegamos te dije que sabe cuál es tu sueño no era lo que esperaba pero estoy satisfecho yo sé que iba a llevar una agencia cachida pero dónde está el de listo hermano ya sabes que a mí me gusta yo soy fan del drifteo yo siempre agarro de que el cual no sé que una bicicleta y drifteo hermano un bmw un bmw de drifteo un lambo genie si un lambo también es el de mis sueños pero yo quiero driftear hermano y con esto no me va a servir porque pues necesito un bm de drifteo o algo atracción trasera esto no son mamagatti bugatti algo algo sueno que no que lo conocías wey estoy jugando con él yo te conozco es un carrito para driftear y siempre nos ha dicho que quería mira bro que hasta así de espadero aquí a ver este es para driftear mira crack puede voltear en 5 4 3 2 1 carrito para driftear bro lo que siempre has querido si wey mira es de la fórmula así de Ford y todo eso no wey ese pendejo ese es de red bull no es Ford pero marca Ford ah ok vamos wey de una que se me gusta barato eh cuánto cuesta mil bolas de mil bolas que gratis ahora yo digo gratis hermano no mames loco hay cámaras pendejo eh wey me equivoqué wey era este literal a ver me equivoqué wey era este loco eh compro con un bachito no sé ¿es tu sueño? si wey ahora también quiere que le compras tu sueño wey ojo wey ese también es de control remoto pero no es de drifteo wey pues tu sueño era de driftear no mames el LW wey nooo nooo la combi la combi wey esta es mi verga eh pues cómprate todo jey pero es que se arma ni da wey ahora eso no se arma pendejo ya viene armado si se puede entregar un piezo ahora habla de los monos ah no no Josué cómprame mi sueño bro uh que era todo tu sueño porfa a ver yai decídete tu quieres driftear o quieres andar en que es esto un ferrari perro 800 vale este perro oye pues mira Josué digo ya iba ahorita ya iba a escoger otro sueño pero ese es el sueño que yo he cumplido ahorita vamos a ir a probarlo claro asi que vamos a esperar vamos una tecnidad mas dark day ya hicimos las tomas épicas loco mira tienes que probarlo tu primero bro esta bonito mira checalo esta bonito la neta si esta el color si me gusto esta chido se ve chido los rines blancos estan buenos prendilo bro vamos a ver si prende las luces pinta el boton ojo ah chinga eeeh y las traseras ahi te lo liaron eh eh pero es que a lo mejor cuando frenas wey ah si no sabes a ver lo que hay que decir es que le vamos a probar el césped para ver si agarra chido el drift dale bro todo terreno bro agarra chido el drift dale 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 si agarra si agarra dale ojo 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 si le sabia alguien aaa 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 ojo ojo no se vio a ver wey dale vamos a ver vamos a ver una no es que no creo que es no si va de aqui bro ajá vamos a poner un contador de aqui hacia la esquina no 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 aaa a ver quien llega mas rapido de aqui bro hacia la esquina bro de aqui a la esquina vas a ver cuantos segundos a ver 1 2 3 aaa va a llorar se lo fue ojo oooo ojo no no ojo no ojo 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 ok voy yo vamos a ver bro 15 6 rat como lo hice mero pero no pero yo no se voltearlo asi bro a ver 15 segundos 15 segundos con 76 segundos 1 2 3 ojo 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 72 no mames ay chile pero no yair pero como lo dejo eso no se vale yo lo deje mas epico asi que podemos decir que gane yo a ver que se se levante yo creo que tambien del final cuenta claro a ver la gente dice me ganaste por dos milesimas de segundo osea pero no punto cero dos miles no cuantos se dice eso centesimas cállate babojo si pero yo lo estacione mas epico we claro si valdo nos gana pues ya nadie dentro yo no competimos bro es mas si valdo trollea entonces ya hacemos competencia de estacionamiento ok dale valdo tu me dices 1 2 3 ojo 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 no no le estaciono eh eh no le estaciono no le estaciono eh dale dale no le estaciono a usted no si gano pero no le estaciono chido pero si gano por dos segundos cuanto hizo a la bestia pero wey te falto la voltereta al final bro es que yo no se driftear bro a ver driftealo wey estacionalo a ver si puedes si sabe driftear bro a ver concurso de estacionamiento ya ir desde ahi aqui lo tienes que dejar no pate 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 no pate 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 con este escalis asi lo tienes que dejar en la vera esquina wey dale va ya ir ojo ojo dale bro esto puede bro ooooo iiii tienes otra oportunidad bro tienes tres oportunidades llevas una ojo dale dale ay un poquito mas te culiando te esta culiando ojo no culiando déjalo ir mas ay nooo a ver intentalo otro bro eh calo intentalo tu puedes tu puedes como ahorita wey muchas gracias oficial este es para vosotras siiii no 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 es que no pero para delante wey a ver casi la quiebra en la quiebra ojo ojo no no eso no fue el de sexta wey lo se hace reverso velo joder y vuelvelo para delante bueno ese estuvo bien pero pues no fue un 360 wey eh bro como que no fue un 360 bro no fue un 360 eh yo digo que gano ya ir ah no wey mira wey como lo dejaste en este no 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 crack vas a tener que darle la vuelta a la rotonda full y llegar aquí y dejarlo exactamente como esta ya ir pero te tengo un reto mejor pasalo por abajo de los dos carros blancos ojo al cabo se ve por la luz ahí estoy de aquí se ve wey no lo metió ojo ah esta haciendo un 8 wey ojo que pero día ir es experto en toro por aquí bro? por abajo por que bruh por abajo? por abajo? ojo? no no hay que saltar ¡Pero Yair! ¡Pero Yair! ¡Esta tío lo logró! Espérate, espérate, no mames Josué ¿Qué pasó? Dejó aceite, güey Es que lo usaste muy fuerte, güey Pensé que era nuevo tu mamada, güey No mames, pinche carro sin mantenimiento Chécate, chécate Chécate ¡Aaah! ¡Lo subió, eh! ¿Se la va a estacionar, güey? No te atrevas a darle por debajo del fuerte que ahí sí no entra ¡Se la va a estacionar, güey! ¡Se la va a estacionar, güey! ¡Se la estaciona, güey! ¡Sí! ¡Se la va a estacionar! ¡Eso es de todo! ¡Una, dos, el Launch Control! ¡Ya valió madres entonces, eh! ¡Eh, güey! ¡Está bien verga, güey! ¿Y te gustó este regalo? No mames, Jair ¿Por qué lo pateaste? Me dijiste que me ibas a agarrar un carro de verdad, hermano ¡No es cierto! ¡Cumplí tu sueño! ¡Vá y jala! ¡Este carro feo, güey! ¡Ah, sí! ¡Me la pate! ¡Vivió! ¡Ah, sí, mira! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡No te lo tuerteaste, bro! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Eeeeh! ¡Andale, andale, andale! Pero bueno, espero les haya gustado el video Tu regalo, bro No, no, es que tienes toda esa idea Te lo vas a adelantar, güey, o algo No, bueno No, no se lo de, güey Déjaselo ahí en su casa, güey Entonces les haya gustado, bro Deja tu like, suscríbete Y mira Eh, si llegamos a... ¿Cuántos likes si te compro el Bugatti que estaba ahí? 20.000 20.000 likes si le compro el Bugatti Chiron que estaba ahí, Celeste Estaba ahí, mi épico, la verdad Así que deja tu like ¿Es pero así con el...? No, si llegamos a 20.000 likes, sí Ok Así que deja tu like y nos vemos en el próximo video ¡Chao!